Antes de tratar de responder a la pregunta que da título a este video debemos explicar qué es un proceso adievático. Pues bien, un proceso adievático es un proceso idealizado en el cual no existe transferencia de calor entre un sistema termodinámico, generalmente un fluido, que puede ser gaseoso, y su entorno. Surge entonces la pregunta que nos ocupa. ¿Es posible aumentar la temperatura de un gas ideal adieváticamente de un sistema termodinámico si no es posible la transferencia de calor? Para empezar, debemos mantener en todo momento el sistema aislado térmicamente de sus alrededores mediante unas fronteras especiales denominadas paredes adieváticas. Las moléculas del gas de nuestro sistema se mueven colisionándose entre sí y con las paredes del recipiente. En el interior del recipiente aislado térmicamente, un pistón permite aumentar la presión del gas disminuyendo su volumen. Esto es, mediante una comprensión. El sistema se encuentra inicialmente en un estado con una temperatura inicial T0. En una gráfica de presión contra volumen representamos una presión inicial P0, un volumen inicial B0 y un estado inicial I. Esta gráfica es conocido como diagrama PV. El sistema evoluciona del estado inicial a un estado final caracterizado por un volumen final B sub F menor, una presión final P sub F y una temperatura final T sub F mayor, debido a la acción de un agente externo que comprime el émbolo del pistón. La curva que une los estados iniciales y final se llama adievática y está formada por todos los estados termodinámicos intermedios entre el estado inicial y el final. Una inferencia que se obtiene a partir del análisis del proceso adievático descrito aquí es que la temperatura final del sistema es mayor que la temperatura inicial. Recordemos que la primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna que experimenta un sistema durante un proceso es igual al calor intercambiado con sus alrededores menos el trabajo mecánico realizado por o sobre el sistema. Ahora, consideremos los siguientes aspectos. El intercambio de calor es nulo, por lo que Q es igual a cero. Geométricamente, el trabajo mecánico W se interpreta como el área bajo la curva con el diagrama PV. Como el trabajo es negativo, entonces el cambio en la energía interna es negativo. Se trata de una comprensión y por convención este trabajo es negativo. Esto es, W es menor que cero. Dado que la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura, tenemos U de T. Entonces, de acuerdo con lo anterior, podemos responder a nuestra pregunta inicial concluyendo que para aumentar la temperatura de un gas ideal adiabáticamente, basta con realizar un trabajo mecánico de comprensión sobre el sistema, como el que realizamos al empujar el émbolo del pistón. En nuestro siguiente video dedicado a los sistemas termodinámicos, veremos lo que es un sistema isotérmico y cómo puede el calor absorbido por un gas ideal convertirse completamente en trabajo mecánico.